Un aspecto que también es hoy en día recurrente, su planteamiento, cuando se habla de esta cuestión de los límites de la investigación científica y la responsabilidad ética del científico, es el que se refiere a la relación entre ciencia y derecho. Es una relación particularmente compleja y problemática. En realidad, la visión que el ciudadano normal tiene del derecho es siempre una visión restrictiva. El derecho está ahí para poner límites, para a veces frenar nuestras posibilidades de acción en campos concretos, etc. Es decir, hay como una visión negativa del derecho. Efectivamente, el derecho tiene este aspecto y, claro, no hay que verlo como algo negativo en una sociedad democrática cuando el derecho es fruto de una legislación que ha surgido del consenso democrático. Pero, sin embargo, sí es algo que puede ser visto en muchos momentos como un aspecto negativo. Por ejemplo, el científico puede ver que si acotan demasiado, desde el punto de vista jurídico, el campo en el cual él quiere investigar, están limitando sus posibilidades, están limitando su creatividad como científico. Pero hay otra manera también de ver y de interpretar el derecho y su función en la sociedad y esto solo tiene sentido cuando hablamos de países democráticos, obviamente. Y me refiero con ello al derecho como mecanismo de protección de los ciudadanos. Es decir, tenemos que buscar en nuestra interpretación del derecho un equilibrio entre ambos aspectos, como en la vida real hay que encontrar un punto de equilibrio entre ellos. Por tanto, en el campo en el que estamos nosotros tratando de introducirnos esta cuestión es una cuestión muy actual y muy relevante. ¿Por qué? Pues porque como continuamente se están rompiendo ciertos límites, surgen problemas de tipo ético y también problemas de tipo jurídico. Muchas veces interfieren unos aspectos éticos con otros jurídicos y no se sabe muy bien a qué darle prioridad. La tentación para un gran número de personas sería darle prioridad a lo jurídico porque una vez que se han establecido unas pautas y unas normas legales, pues parece que ya se han resuelto todos los problemas. Pero luego, en la praxis científica y asistencial cotidiana, si hablamos de problemas de la asistencia hospitalaria, por ejemplo, pues nos encontramos con que el derecho es claramente insuficiente. En primer lugar, pues porque esta situación que se está produciendo con tanta frecuencia de romper ciertos límites imposibilita que haya una respuesta jurídica clara ante ello. Por tanto, digamos que en ciertos ámbitos es ineludible la deliberación y la deliberación sobre los fundamentos éticos de la acción. En ese sentido, los comités éticos de investigación y los comités éticos asistenciales tienen que acometer una gran cantidad de retos, tienen que enfrentarse a una gran cantidad de situaciones. Para hacerlo, han de tener en cuenta el marco jurídico en el que se mueve la acción del investigador o la acción del personal sanitario, pero comprueban de manera constante que en ese marco jurídico no se encuentran las respuestas concretas. Las respuestas concretas tienen que ser fruto de procesos deliberativos y estos procesos deliberativos exigen una preparación. Es muy importante que el personal investigador y el personal asistencial esté formado en procesos deliberativos. Es muy importante que sean capaces de analizar desde un punto de vista coherente los argumentos que se pueden poner sobre la mesa en un caso concreto y los principios éticos que son relevantes para su eventual aplicación al mismo y que sean capaces, en base a eso, de establecer una discusión abierta y racional. Y aquí es muy importante tener en cuenta la opinión de todos, es decir, desarrollar procesos de deliberación horizontales. ¿Por qué? Pues porque son cuestiones en las que no interviene solamente la competencia técnica o la jerarquía profesional, sino que son cuestiones en las que interviene muchas veces la capacidad de relacionar unos principios éticos y un marco jurídico con una situación concreta y esto no está resuelto de antemano. Esto hay que resolverlo en cada caso concreto y hay que tomar una decisión concreta en cada momento. En este problema de los límites, vemos que van apareciendo situaciones cada vez más chocantes. Era algo de ciencia ficción hasta hace relativamente poco hablar de los cíborgs, de estas criaturas humanas que tienen dentro de su propio organismo, digamos que aparatos, recursos tecnológicos, para bien resolver un problema físico que tenían o bien para mejorar sus capacidades, su rendimiento. El ser humano nunca va a renunciar a la posibilidad de aumentar su eficiencia, su rendimiento en el campo en el que tenga que desempeñarse. Esto es así, por ejemplo, lo vemos en el caso del dopaje, en el deporte, que es muy difícil de erradicar porque la propia estructura en la que se ha enmarcado el deporte actual es una estructura tan altamente competitiva que exige siempre romper un límite en cada momento, ir un poco más allá, llevar el récord un poco más allá, etc. Es un ejemplo que yo quiero utilizar para que vean lo que surge en el ámbito del conocimiento científico y de sus aplicaciones. Hay una gran competencia entre los equipos que están investigando en un campo científico concreto o que están aplicando una nueva técnica quirúrgica, etc. Quizás esto no debería ser así, no voy a entrar en ello, pero es una realidad que tenemos ahí. Y frente a esa realidad hay como un deseo siempre de ir más allá. O sea, que es algo que se da en los seres humanos corrientes y es algo que se da también en aquellos seres humanos que se dedican a la investigación científica. Y, bueno, pues un ejemplo elocuente de ello es cómo se están utilizando los recursos tecnológicos para aumentar ciertas capacidades humanas. El caso de los cibor, que ya digo que era de ciencia ficción hace tiempo, se va a ir trivializando cada vez más. Y, bueno, pues ya no va a ser noticia que una determinada persona, como es el caso de Neil Harvison, sea reconocida como cibor, porque se le ha implantado un sistema que le permite ver los colores cuando, por un problema genético, estaba imposibilitado de percibir los colores y que, gracias a ese ingenio tecnológico, pues incluso ha llegado a convertirse en pintor. Entonces, esto que ha sido noticia y que todavía es muy llamativo, se va a convertir en una trivialidad. Pero supone, desde luego, que nos planteemos, digamos, bueno, estamos rompiendo unos límites, pero qué límites podemos romper legítimamente y hasta dónde podemos llegar. Otro ámbito de una importancia crucial es el de las nanotecnologías. Es decir, estamos desarrollando recursos a una escala nanométrica, lo que significa de un tamaño menor que el de un átomo y no solo se trata de utilizar vectores que pueden ser empleados para, de una manera más eficiente, distribuir una sustancia química con fines médicos en el organismo de un ser humano, sino que también ya se han desarrollado nanorobots, es decir, pequeños robots de escala subatómica, con lo cual son indetectables, penetran por todos sitios. Y, bueno, ¿para qué se van a desarrollar estos nanorobots? ¿Qué finalidad van a tener? Hasta ahora los que se han desarrollado pues tienen una finalidad éticamente aceptable, como por ejemplo la detección precoz de ciertos tipos de cáncer. Pero va a ser siempre así. Lo que hemos visto en la historia de la ciencia es que cualquier recurso nuevo que dé un poder notable es utilizado también de forma perversa. Por tanto, tenemos que estar en guardia frente a todos estos cambios y tenemos que ver cómo debemos de reaccionar ante ello. Para poder hacerlo, lo primero es tener la información adecuada y este es uno de los grandes problemas, puesto que son cuestiones de una enorme complejidad que para una persona que sea profana en esta materia pues es muy difícil entrar en ella. Otro campo en el que también se está dando todo esto es el de la biología sintética. Por primera vez en el laboratorio podemos construir tejidos y ya se han construido virus y células viables y esto partiendo de elementos químicos. Es una novedad inquietante, al mismo tiempo ilusionante, claro. ¿Por qué? Pues porque hasta ahora lo que hemos practicado sobre todo es lo que Marc Jacob ha llamado el bricolaje. Es decir, cogíamos, por ejemplo, utilizando enzimas, cortábamos secciones de ADN y las pegábamos en otro código genético. Hacíamos una edición genómica y podíamos corregir algunos supuestos errores genéticos, en fin, este tipo de cosas. Era como, para entendernos, como un bricolaje. Y bricolaje que lo que hacía, como hace el bricolaje, era tomar algo que tenía ya allí en su taller, ¿verdad? El individuo y que, en principio, no estaba destinado para ese fin, pero transformarlo y encajarlo en otro proceso y con otra finalidad. Bricolaje, por tanto. Nos llama la atención el uso de este término referido, por ejemplo, a la ingeniería genética, pero es el más adecuado para ver lo que hemos hecho hasta ahora. Y, a partir de ahora, con la biología sintética, lo que nos planteamos no es el corta y pega, sino el crear desde la base química necesaria, pues, como digo, un virus, una célula, un tejido. Esto supone una nueva frontera y, desde luego, es el último gran reto que se nos está planteando y la última tragresión de límites que considerábamos hasta ahora que no se podían tragredir jamás.